9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¿No tenemos regreso? Regreso. ¿Me das regreso, por favor, Charlie, a piso? No tengo regreso. Ya. Gracias. Con los dos los pies, porque soy mujer, con Ana Yance y Moreno. Ana. Queridos, muy buenos días. Me gusta que nos acompañe de esta ocasión. En este día maravilloso estaremos hablando. Recuerde que es agosto, es el mes de la lactancia materna, así que estaremos hablando sobre este tema. También, desfiladero torácico. Está como muy bueno este tema, pero ¿sabe qué? A mí hasta me dolió, de repente me explicaron que es como que la clavícula y que duele muchísimo y puede ser por algún ejercicio, puede ser por algún trabajo, donde estemos con los brazos levantados o por algún accidente. Así que vamos a conocer mucho más sobre este tema. Y también hablaremos sobre apasionados sobre o apasionados por el trabajo. Realmente es una gran pasión. O son mercenarios, o no quieren ganar. Vamos a ver de qué se trata esto que conocemos también como adictos al trabajo. Si ella lo sabe, es en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yance y Moreno, y ¿sabe qué? Comenzamos.